La tarde del domingo se presentó con una brisa fresca, cielo nublado y mucha playa, a raíz de un paraná que se presenta en baja. Un espacio ideal para que los niños jueguen en la arena y los adultos disfruten de un buen mate con vista al río y la ciudad. Y jugar con la arena, mamá, porque al agua tengo miedo. Está bien, hay que ser cuidadosa. Sí, y mi abuela, el que está allá al lado de la que está grabando, si se va mucho el hondo tiene miedo. Y por eso yo tampoco me voy a usar con mucho el agua. Estamos haciendo unas piletas para jugar. Yo estoy haciendo un paso con un castillo y yo en una piscina. Muy lindo, tranquilo, mucha gente, parece. Pense a que no hace tanto calor y que está nublado. No hace tanto calor, no es cierto, sí, está muy hermoso. Hoy se podría decir que fue el día ideal para venir a la planta. No, vos dijiste, sí, sí. Está hermoso, el vientito, hermoso, hermoso. Bueno, hoy ayudó que no hubo sol, prácticamente. Sí, en cualquier momento se le da el agua. Bueno, y siempre es así de venir y disfrutar un poco la vista. Una vista única tienes en este lugar, ¿eh? Sí, sí, tiene única. No, se ve muy al brete, también se ve muy al paraguay. Pero no habíamos al paraguay, vamos a hablar del brete. Se ve muy al brete y ahora vinimos a ir a ver acá y bueno, nos quedamos acá. Porque está re lindo acá. Muy lindo, muy lindo, espectacular. Una buena opción para que los posadeños podamos refrescarnos. Gracias. 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 Gracias.